El Hotel Casa Bausa, que alberga una piscina exterior y un solarium, está a 150 metros del puerto deportivo de Cala Ratejada. Sus habitaciones disponen de conexión wifi gratuita y una terraza privada con vistas a la piscina. Además tienen mucha luz, presentan una decoración sencilla e incluyen ventilador, armario, caja fuerte y un baño privado con bañera o ducha. El Hotel Casa Bausa tiene bar, cafetería y una zona de salón compartida. También hay servicios de alquiler de bicicletas y coches. El servicio de enlace con el aeropuerto comporta un suplemento. Además, el aeropuerto de Palma de Mallorca está a 80 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.